Bien, bien, muy buenas a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Tendencia Digital y también Metronoticias. En este momento se está realizando la incineración de droga, específicamente marihuana y un poco de piedra, según nos estaban informando las autoridades. Entonces decía Saúl Paz, quien es el abogado, Saúl Paz, que la cantidad aproximadamente que se está incinerando es de 100 libras aproximadamente, tal vez un poquito más en acompañamiento de la policía, cuerpo de bomberos y otras entidades que están formando parte de esta incineración aquí en la ciudad de Tocoa, en el crematorio o en el botadero de basura. Se está llevando a cabo esta actividad. Es así como nosotros informamos a través de Tendencia Digital y gracias a todos los que siempre están pendientes con nosotros. Más adelante, detalles a través de los diversos espacios informativos y de igual forma también a través de esta misma página social. Disculpe que yo no tengo la fuente que usted tiene, pues usted lo llaman directamente del núcleo familiar de la policía. No, porque es HCH, pero no, no lo llaman. No, hombre, convocó, no convocó la policía. ¿Quién me convocó? Con un poco de ministerio público. Payaso suya tampoco. ¿Qué pasa es que es la noticia? ¿Qué pasa es que es la noticia? ¿Qué pasa es que es la noticia? ¿Ah? ¿Qué pasa es que yo no lo digo? ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate ahí! ¡Míralo, espíralo! ¡Ay, no viste ayer a la puerta! sí Gracias. Gracias. Gracias.